Fue muy positiva, fue muy positiva, se triplicó el número de personas que asistieron en relación a la presentación del estudio en octubre pasado. Creo que esto es una muy buena señal porque esto da cuenta de que los equipos que están involucrados en estas prestaciones es equipo comprometido, es gente que quiere realmente mejorar la calidad de la atención y hacer mejor su función y trabajo. Estaban tanto la Dirección Departamental de Salud como también habían autoridades nacionales, tanto del Ministerio de Salud Pública como de ACE. Además estaba la Intendencia de Maldonado presente en la División Salud y integrantes de Mautone, la Asistencial y de la Red de Atención Primaria. En salud sexual y reproductiva hay dos problemas. Uno es que son prestaciones novedosas en el sistema, o sea, se integraron al sistema de salud en el 2010 y en el caso de aborto a partir del 2013, o sea, que son prestaciones muy recientes. El otro problema es que la formación en salud sexual y reproductiva no forma parte de la currícula universitaria de ninguna de las profesiones afectadas a la instalación de los equipos, o sea, que los integrantes de los equipos que están trabajando en esta política pública tienen que ir formándose a medida que dan dando los servicios y la prestación. Y el tercer gran barrera o dificultad es que la salud sexual y reproductiva se basa sustantivamente en promoción y prevención, no solo atención de las complicaciones. Entonces, los dispositivos de promoción y prevención tienen que estar muy basados en información, en difusión, en hacerle llegar a la ciudadanía el conocimiento de sus derechos y de los servicios que hay existentes, justamente para evitar las injusticias y las brechas de desigualdad. Gracias.